Después de 20 años hemos retomado una tradición que nunca debió perderse, los juegos escolares que vinculan a los alumnos de todos los colegios de Melipilla, los municipalizados, los particulares, los subvencionados, que se van a enfrentar en hombres y mujeres en fútbol, voleibol y básquetbol y al final vamos a tener los campeones de Melipilla que salen de esta competencia sana donde compiten todos los colegios de la comuna. Estamos felices por retomar esta tradición que nunca debió perderse, así que le damos las gracias a todos los colegios de Melipilla que con mucho entusiasmo aceptaron nuestra invitación y hoy día estamos retomando, después de 20 años que inexplicablemente se dejaron de hacer, los juegos escolares de Melipilla.